Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Luciano Frutero, sobrino de esta moto, es una Ciambretta 125 LD de lujo, modelo 1960. Esta moto la compró originalmente mi papá en el año 60 y bueno, a partir de ahí quedó en la familia. Él cuando se fue a vivir a Córdoba se la llevó, recorrió todas las sierras con esa moto. En 1980, cuando vuelve a San Guillermo, la desarma, quedó durante 20 años guardada en cajas, hasta que en el año 2000 con él la volvimos a armar, en ese momento la pintamos de otro color. Y bueno, en el 2015 iniciamos un proceso de restauración completo de la moto y en el 2017 se la entregué de regalo para Navidad. Así que bueno, así es como está hasta ahora. Es un recuerdo de él, mi viejo falleció en el 2019. Así que, bueno, es una forma de recordarlo, de tenerla y usarla. Muchas gracias, ¿no? Gracias a vos. Si te gustó este video, no olvides dejarme tu like. Y si querés suscribirte a mi canal, me estarás ayudando a que este proyecto crezca cada día más. Saludos.